Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, lo que me gusta es que tú te dejas llevarlo Solo me quieres y ella sale a vacilar, mi gata no pareja un tiempo que ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina